Son una de las parejas femeninas llamadas a pelear por todo este año. Marta Marrero y Martita Ortega han comenzado ya a preparar una temporada en la que sin duda parten como una de las duplas favoritas del circuito. Hemos entrenado ya, este es el segundo encuentro que tenemos y la verdad que cada día mejor, conociéndonos, entendiéndonos cada vez más y la verdad que sobre todo muy ilusionadas. Juventud y experiencia juntas en una unión, la de las Martas, que como han explicado, comenzó a fraguarse hace ya un tiempo. Bueno, yo creo que el año pasado o no, el anterior, pues hubo ahí como una opción de juntarnos, pero al final pues por cosas de la vida no se dio. Y quizá era una pareja que las dos, bueno, me atrevo a decirlo, pero que las dos teníamos en mente y no sabíamos cuándo iba a llegar o si podría llegar en algún momento o no, pero creo, por lo menos puedo hablar personalmente, que era algo que tenía ganas. Entonces, pues por cosas de la vida al final las cosas se dan, no sabes por qué, pero pasa. Compromiso, ilusión y mucho trabajo son las claves del proyecto que las jugadoras han iniciado con un claro objetivo, aspirar a lo más alto del pádel mundial. Seguir haciendo historia en World Padel Tour. Bueno, intentar pues compenetarnos lo antes posible, coger buenas sensaciones, confiamos mucho en este proyecto y sobre todo lo que tenemos ganas es de disfrutar juntas en pista y está claro que subir en el ranking. Para subir en el ranking tendrán que esperar a que arranque el circuito, pero por el momento esa compenetración a la que ambas aspiran ya se ve reflejada en los entrenamientos, donde cada una ha descubierto los puntos fuertes de su pareja. Yo creo que con Marta voy a ganar confianza, esa sensación de ir las dos como a una misma cosa, vamos a empujar siempre hasta el final, yo creo, sin dejarnos absolutamente nada. Entonces creo que me va a ayudar a sentirme con más confianza y con muchas ganas. Yo creo que somos muy parecidas con Marta en la forma de ser, en la forma de llevar nuestra vida y eso al final yo creo que en la pista se va a reflejar. Las dos somos muy luchadoras y yo creo que pues de Marta, o sea, nos vamos a complementar en ese sentido muy bien, creo. Sin duda, una de las duplas más fuertes de este año, pero no la única. Bueno, yo creo que ya el año pasado se demostró que había mucha igualdad en el padre femenino. Este año estoy segura que están todas las chicas entrenando a muerte, muchas parejas nuevas, con lo cual al final tienes ese empuje, esa nueva ilusión. Y yo creo que, bueno, al final entre las cinco o seis parejas primeras estábamos luchando partidos el año pasado. Yo creo que este año pues al final será lo mismo, pero teniendo en cuenta que al final las de abajo están empujando mucho y no hay que confiarse. Con la vista puesta en el futuro, las Martas no han querido desaprovechar la ocasión para hacer un repaso a la anterior temporada. Al final pues con Ale crecimos las dos juntas y yo creo que, bueno, como dices, compartimos grandes momentos, grandes victorias y al final pues te quedas con eso, con el crecimiento que has tenido con ella y los buenos momentos. Ahí demostramos la profesionalidad que tenemos, al final pues el ganar torneos era nuestra prioridad y hacerlo lo mejor posible y era el objetivo y lo pudimos cumplir. Sí, con Ari es muy parecido a lo que ha hecho Marta. Con Ari se podría decir que hemos crecido juntas, que hemos hecho muchas cosas juntas, pues mundiales, a nivel de menores sobre todo. Y bueno, yo me metí un poco antes que Ari en el circuito profesional, entonces al final, al cabo del tiempo, pues nos acabamos juntando. Pero sí, se podría decir que hemos vivido muchas cosas juntas y que todo lo malo al final compensa con creces. Quiero decir, todo lo bueno compensa con creces algún roce que hayamos podido tener, porque en siete, ocho años obviamente roces hemos tenido. Pero una buena experiencia. Unos años inolvidables para ambas que han coincidido con la explosión del pádel y con la expansión de World Padel Tour. Bueno, el pádel ya se sabe que es un deporte relativamente joven, se están dando muchos pasos. El World Padel Tour cada año pues tiene más pruebas internacionales. Este año nos vamos a Suecia, que el año pasado ya tuvimos la suerte de poder estar ahí en la exhibición y de ver el ambientazo que había y este año pues vamos a jugar el torneo ahí. Y bueno, es cuestión de tiempo, como decía, y yo creo que se están haciendo las cosas bien y esperemos que vaya para arriba. Que crezca el pádel y también las martas que ya están preparadas para afrontar un año mágico. ¡Gracias!